Vivimos en tiempos volátiles, llenos de incertidumbre y complejidad, pero también tiempos propicios para crear nuevas oportunidades. Así que el reto en este 2021 es a que aprovechemos nuestro mejor momento, que aprovechemos el poder de la virtualidad y, por supuesto, que vayamos por esas nuevas oportunidades. Comunidad Gano Excel Internacional. Reciban todos un cordial saludo. Para mí es un inmenso honor, un gran privilegio poder compartir con cada uno de ustedes desde los diferentes países de América y del mundo donde se encuentran conectados. Quiero, por supuesto, agradecerle a Marcela Herrera por esas bonitas palabras, por esa edificación y a nuestra Corporación Gano Excel por esa especial invitación que nos permite hoy compartir a través de este evento virtual y aprovechar los próximos minutos para que hablemos de un tema de actualidad, para que hablemos de economía, de negocios, de Network Marketing y, por supuesto, de las razones por las cuales hoy Gano Excel se convierte en la mejor oportunidad de Network Marketing. Así que, para iniciar, quiero que recordemos que la historia de los países está íntimamente ligada a su desarrollo económico. Hace tan solo 60 años, el panorama económico mundial era completamente diferente al actual. En los últimos años, el mundo ha experimentado cambios a nivel económico, pero la realidad es que el mundo prácticamente no experimentó cambios económicos importantes durante los primeros 1.800 años. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial y a raíz del siglo XIX, el mundo comenzó a vivir un despegue económico sin precedentes, el cual estaría impulsado en los siguientes tiempos por eventos muy importantes como la mecanización, la electricidad, las telecomunicaciones y la electrónica. Sin embargo, son los últimos años de nuestra historia los que han tenido el mayor crecimiento. Desde 1969, el PIB mundial ha incrementado significativamente todos los años, a excepción del año 2008, que estoy segura que todos recordarán esa profunda crisis financiera que vivimos en las historias más recientes. Y si los invito a que viajemos a la década de los 90, aparece un elemento crítico como fue Internet, un elemento que permitió el despegue acelerado de la economía, un catalizador para la generación de nuevos empleos. Definitivamente, el Internet llegó para cambiar de forma profunda nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de relacionarnos, dando paso a la era de la información. Actualmente, la cantidad de usuarios de Internet alcanza las 4.540 millones de personas en el mundo. Eso significa el 59% de la población mundial. Y se dice que el 51% utilizan redes sociales. Esta nueva forma de interacción social y el voz a voz colocado sobre la velocidad de la web han transformado el mundo en un mundo de negocios de boca en boca o por referenciación. Todos estos cambios han influenciado la dinámica de la vida de las personas, entre ellas, las dinámicas de comprar y de vender, que finalmente son la esencia de la economía, que la podemos definir como un volumen de transacciones donde unos compran y otros venden. Los nuevos compradores han impulsado de una forma muy importante el comercio electrónico. Para muchísimas personas, ir a centros comerciales, hacer largas filas en establecimientos de comercio, se ha vuelto algo del pasado. Las ventas globales en línea alcanzaron en el año 2017 la facturación de 2.3 billones de dólares y la proyección de los expertos es que esta cifra aumente para el año 2021 a 4.5 billones de dólares. En los últimos años hemos vivido cambios importantes en nuestra economía y en la medida en que entramos al siglo XXI nos damos cuenta que el empleo tal como lo conocemos en la actualidad se está convirtiendo en algo obsoleto. En los últimos años, efectos de la automatización, de la robótica y por supuesto de esta pandemia del COVID-19 han dejado a millones de personas sin empleo alrededor del mundo. Personas que han hecho un esfuerzo muy importante por volverse a colocar en el mercado laboral, ojalá con las mismas condiciones salariales, de seguridad y laborales, pero para muchas de ellas un esfuerzo en vano. Este factor y el acceso ilimitado al conocimiento han despertado el deseo y el interés de cada vez mayor número de personas a emprender. La gente está viendo en el emprendimiento un camino de autorrealización, una autopista para llegar al lugar donde siempre han querido estar. Definitivamente, el emprendimiento está viviendo su momento dorado y esto lo podemos ver claramente en el creciente desarrollo de nuevas plataformas de comercio electrónico, en el desarrollo de nuevas apps, en la cantidad de negocios cada vez mayor de educación o de turismo online y por supuesto en la diversificación de negocios basados en recursos renovables. Todas estas nuevas realidades nos colocan a ti y a mí frente a una nueva economía. Los expertos dicen que en esta era se está uniendo el networking social con el networking empresarial, así que estamos entrando a la gran era de la oportunidad donde el conocimiento es el protagonista. Y cuando hablamos de una era llena de oportunidades, es vital que hablemos de una industria que está impactando en las últimas décadas la economía moderna, que llegó para cambiar la forma de hacer negocios y que definitivamente está revolucionando el mundo del Internet. Y tú te estarás preguntando allí ¿de qué industria estoy hablando? Pues por supuesto estamos hablando de Network Marketing, una industria que llegó a cambiar profundamente los conceptos de estilo de vida, riqueza, abundancia y libertad financiera de millones de personas en el mundo. Una industria que tuvo sus orígenes hace más de 60 años, pero que gracias al Internet en la década de los 90 se convierte en una nueva maquinaria que impulsaría los negocios en el siglo XXI. Una industria que definitivamente llegó para darnos grandes oportunidades. La industria del Network Marketing despega por sus ventajas competitivas. Es una industria que hoy por hoy está avalada por grandes referentes, pero no siempre fue así, ya que anteriormente la industria fue el blanco de críticas y de mensajes muy negativos por parte de los medios de comunicación. Pero gracias a Internet en la década de los 90 alcanza una facturación de 80 mil millones de dólares, cifra que despertó el interés de los críticos y es en ese momento cuando por primera vez una prestigiosa revista económica llamada Soxess publica un artículo positivo acerca de la industria. Hasta ese momento lo único que se decía del Network Marketing era que era un esquema para que la gente se volviera rica de manera rápida o también lo tildaban como un juego piramidal para los ambiciosos, los desesperados o los ingenuos. Pero todo esto ha cambiado y en la actualidad prestigiosas publicaciones desde el Wall Street Journal hasta el New York Times comienzan a tratar a la industria con un nuevo tono de respeto. Indudablemente el Network Marketing se ha convertido en una de las fuerzas dinámicas más importantes que está impulsando la economía moderna. Las grandes corporaciones, desde Citigroup hasta IBM están haciendo uso del modelo del mercadeo en red para lograr un ángulo más competitivo. Veamos algunos ejemplos. Citigroup, la compañía de servicios financieros más grande del mundo. Hoy por hoy vende fondos de inversión y seguros de vida a través de una subsidiaria de Network Marketing llamada Primerica. De igual manera quiero citarles un ejemplo importante la empresa Avon Products la compañía más grande de venta directa en el mundo que hoy por hoy alcanza una facturación sobre los 5.500 millones de dólares. Esta compañía conocida como Avon en otros países hoy por hoy le permite a sus representantes de ventas escoger un plan de compensación multinivel. Así que definitivamente la reputación, la imagen y el buen nombre de la industria del Network Marketing se han restablecido a tal punto que hoy cuenta con el aval de referentes morales. Entre ellos Stephen Covey, el autor del bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Covey afirma que el Network Marketing le brinda a las personas la oportunidad creativa de armar sus propios negocios y de mejorarse a sí mismos. De igual manera el mercadeo en red hoy por hoy cuenta con referentes financieros como Robert Kiyosaki, Paul Saint-Pilser, Warren Buffett quienes afirman que este modelo de negocios le permite a la mayoría de personas incursionar en el emprendimiento con total éxito y por supuesto hacerle frente a los cambios del nuevo milenio. En los últimos años, los desarrollos tecnológicos de última generación han hecho cada vez más evidentes las ventajas competitivas del Network Marketing, siendo una de sus principales ventajas competitivas el apalancamiento. Y aquí quiero quedarme para que recordemos una célebre frase del matemático griego Arquímedes Dame una palanca y moveré el mundo. En ese momento Arquímedes se refería al poder de la palanca. Quizá la característica más distintiva del Network Marketing sea el apalancamiento. Cada vez mayor número de personas están viendo en el Network Marketing una palanca para escribir sus propias historias de éxito. Un modelo de negocios que nos permite iniciarnos en el emprendimiento sin conocimiento sin infraestructura y sin capital ya que justamente una de sus principales ventajas es que nos permite apalancarnos de la inteligencia de científicos y de investigadores que desarrollan productos de valor agregado que terminan siendo ideas brillantes de negocios. De igual manera nos podemos apalancar en el conocimiento de gerentes que desarrollan modelos financieros sostenibles en el tiempo. También nos podemos apalancar en las últimas tecnologías que nos hacen más fácil las labores de prospección y comunicación. Nos apalancamos de igual manera en el conocimiento y en la experiencia de motivadores que propician nuestro crecimiento personal. Y por supuesto en el tiempo y en el esfuerzo de miles de distribuidores que impulsamos una oportunidad, un producto o un servicio. Otra de las características muy importantes que están haciendo atractivo el mercadeo en red es la posibilidad de construir ingresos residuales. Y quiero que hablemos de una célebre frase que se le atribuye al multimillonario petrolero Paul Gery. Él dijo, Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas antes que el 100% de mi propio esfuerzo. Y cuando él dijo esta frase básicamente lo que estaba haciendo era una distinción entre los ingresos lineales y los ingresos residuales. La gran mayoría de personas genera ingresos lineales los cuales dependen de la cantidad de horas de trabajo, de su esfuerzo y de su capacidad para desarrollar una profesión, una actividad o un oficio. Nada hay de malo en los ingresos lineales, pero lo que sí quiero que quede clara en esta charla es que los ingresos lineales no proveen potenciación. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mejores ingresos lineales que tú logres percibir van a llegar a un punto límite y de allí no van a poder pasar porque siempre van a depender de la cantidad de tiempo que tú le puedas dedicar a tu trabajo o a tu producción personal. Así que el único tipo de ingreso que realmente nos provee de potenciación son los ingresos residuales. Son aquellos ingresos que la gente de venga o gana mucho tiempo después de haber terminado la tarea o la actividad. Me refiero, por ejemplo, al dinero que ganan por regalías los escritores de bestsellers, los autores de canciones famosas, los inventores, inclusive los dueños de negocios que generan dividendos por sus acciones. Cuando una persona logra construir una fuente de ingresos residual, puede tomar la decisión de retirarse durante todo un año e irse a descansar a la playa y va a seguir recibiendo sus ingresos residuales. La buena noticia es que este modelo de negocio nos permite a ti y a mí construir una fuente de ingresos residuales. Muy seguramente estos dos conceptos, el apalancamiento y los ingresos residuales, son los que le han permitido a esta poderosa industria del network marketing facturar 200 mil millones de dólares anuales y también involucrar a más de 105 millones de personas en el mundo, personas que están generando abundancia y riqueza gracias a un sistema comercial justo donde las personas son premiadas y reconocidas. Una facturación inclusive que supera la facturación de industrias tradicionales como el cine, la música, el entretenimiento y el fútbol americano. Así que definitivamente, por todos estos datos históricos y estadísticos, hoy por hoy, la industria del network marketing se ha ganado el nombre del negocio del siglo XXI. Y dentro de este modelo de negocios, hoy quiero que hablemos de un gigante asiático que emergió hace 25 años y que hoy nos da la oportunidad de unirnos desde los diferentes países de América y del mundo a través de este evento virtual. Una compañía con una trayectoria exitosa gracias a la visión de un gran hombre de llevar bienestar a millones de familias. Más de 30 años ha ocupado el presidente y fundador de Ganoexcel, el señor Leao Zunzen, al estudio de los hongos medicinales, logrando crear la fórmula perfecta del único extracto de ganoderma lúcido insoluble. Una planta superior de historia milenaria cargada de propiedades nutricionales y antioxidantes que nos permiten mejorar la salud, elevar nuestros niveles de energía y de bienestar. Un concepto extraordinario de negocios porque Ganoexcel fue la primera compañía en producir una bebida instantánea de café y ganoderma, al tiempo que es la primera empresa que produce cereal, chocolate, té, jabón, pasta dental y cápsulas con el único extracto soluble de ganoderma lúcido. Todos estos productos se han convertido en la mejor idea de negocios dentro del mercadeo en red y por supuesto todos son manufacturados con altísimos estándares de calidad lo que le ha permitido a Ganoexcel lograr sellos GMP de buenas prácticas de manufactura, por supuesto la certificación del Ministerio de Salud de Malasia y más de 70 certificaciones sanitarias en los más de 70 países donde hoy por hoy hace presencia. A lo largo de 25 años de operación Ganoexcel se ha ganado un lugar de prestigio y de reconocimiento dentro de la industria del network marketing. Hoy por hoy es una corporación global con la plantación orgánica más grande de ganoderma lúcido en el mundo equipada con modernas y avanzadas tecnologías en la escala industrial y con un equipo multidisciplinario de investigadores altos ejecutivos colaboradores y asociados todos operando bajo una cultura de trabajo colaborativo y bajo importantes valores organizacionales como la innovación la excelencia la calidad la integridad el compromiso la unidad y el liderazgo valores que le han permitido a Ganoexcel permanecer a lo largo del tiempo y convertirse hoy por hoy en la mejor oportunidad del network marketing. Los volúmenes de facturación le han permitido a este gigante alcanzar la posición número uno de las compañías de mercadeo en red de Colombia y la visión de Ganoexcel es ser la empresa número uno en la industria del bienestar una visión que está asegurada porque Ganoexcel es líder en el respeto a los recursos ambientales en propiciar un desarrollo integral de todos sus colaboradores a través de productos de excelente calidad del mejor sistema de capacitación y desarrollo personal de un atractivo y generoso plan de compensación que provee prosperidad para todos y por supuesto porque somos una familia que vibramos a través de una gran visión como lo es llevar salud y bienestar a cada familia de la tierra en Ganoexcel siempre vamos a tener una mano abierta y dispuesta para ayudarte a alcanzar tus sueños por esas razones hemos dicho siempre que somos la mejor compañía de Network Marketing somos grandes somos los primeros somos los mejores aprovecha esta nueva era de la oportunidad para que vayas por esos sueños que tanto te mereces de la mano con la mejor compañía de Network Marketing que está transformando la vida de millones de personas en el mundo sean todos bienvenidos para que vayas a la mejor compañía